La llegada de cubanos a la frontera sur de México es una situación de emergencia humanitaria fuerte y que el país no está respondiendo a las necesidades de este tipo de migraciones. Le dio a conocer César Augusto Cañaveral, coordinador diosesano de la Pastoral de la Movilidad Humana en la diócesis de Tapachula. Juró que al haber cerrado la frontera norte a los cubanos, esto viene a crear un desafío pastoral para la iglesia como para el mismo gobierno. En realidad yo creo que ya es una situación de una emergencia humanitaria muy fuerte que no estamos respondiendo a las necesidades de este tipo de migración. Creo que el haberle cerrado las fronteras en la frontera norte a los cubanos, esto viene a crearnos un desafío pastoral muy fuerte, tanto para la iglesia como para el mismo gobierno mexicano. Junto al hecho de que como iglesia también deben tener una voz profética en denunciar estas irregularidades del gobierno. ¡Gracias!